Vamos a ver, tienes que poner El aire es una mezcla de gases Cuando te tiro un peo, más mezcla de gases Nitrógeno El nitrógeno está, pero nosotros ni los varíos mismos Oxígeno ¿Qué es lo que respiramos? Dióxido de carbón que esté en mano como no respire, te mueve y agua vapor de agua, ¿vale? que está hablando y cuando te tiro un peo aparece el metal luego te pone el aire forma la atmósfera que es una capa gaseosa que es de la tierra capa de gases que rodea la tierra tiene dos partes la parte baja y la parte alta la parte baja es donde estamos nosotros la parte alta nos inocida así que no podemos respirar y luego pone las características del aire no tiene color no tiene sabor eres más tonto que pegarle boca al aire pesa aunque parezca que no pesa poco pero pesa no lo mismo va a ti y velleno de aire no tiene forma propia puede cambiar de forma por eso los peos se expanden pueden cambiar de forma los gases cambian de forma te tiro un peo al principio no huele no lo hueles tú y luego empiezo a la atmósfera ¿vale? ¿para qué sirve? sirve para escuchar si no hubiera aire tú te vas a la luna tú hablas y no escuchas porque el aire transmite las ondas ¿vale? cuando tú hablas lo que haces es mover el aire en el espacio nadie puede oír tu escrito volar por el aire pueden volar se sustentan con el aire los animales y puedes hacer fuego porque para que haya fuego tiene que haber fuego ¿vale? pues eso es lo que tienes que poner ¿ok?